Así llegó la tormenta a Puebla y su zona conurbada. Imponentes nubes negras oscurecieron el cielo la tarde de este domingo. Los estruendosos rayos hicieron que todo el que se encontraba en la calle buscara refugio. La fuerte lluvia llegó en algunas zonas acompañada de enorme granizo. Las fuertes ráfagas de viento rebasaron los 40 kilómetros por hora y la poca visibilidad hizo que automovilistas avanzaran a vuelta de rueda. Lo que viene siendo la 11 sur a la altura del centro comercial de acá del sur. Vehículos varados, se estanca bastante el agua a donde está el semepo o ahora el semepo. Las zonas afectadas por inundaciones y encharcamientos fueron la 24 sur y Boulevard Valsequillo, la 11 sur, Las Torres y 14 sur. En el periférico ecológico, a la altura de la desviación al penal de San Miguel, se deslavó un cerro provocando un choque entre dos vehículos. El secretario de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Gustavo Ariza Salvatori, informó que se activó el operativo Acuario durante el desarrollo de la tormenta. Señaló que tuvo una duración de apenas media hora y que los vasos reguladores y barrancas no subieron su nivel. Imagen Noticias Puebla